Lestia al ir al baño, inflamación, las hemorroides no se alivian solas, con Nixon me siento en las nubes. Uno de los municipios que va a recibir la mayor cantidad de lluvia en las próximas horas y por ende se va a sentir con mayor fuerza la intensidad de Alberto, que nos lo decía el compañero Abimael Salas, será el municipio de Santiago, Nuevo León. Y por eso le pedimos al señor alcalde David de la Peña Marroquín que nos tomara la comunicación para hablar de lo que está pasando y lo que viene. Señor alcalde, muy buenas tardes a esta hora, una de la tarde con 35 minutos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, licenciada. Pues aquí en la oficina trabajando con todo esto que se viene de la tormenta tropical. Alberto, estábamos escuchando hace unos momentos por ahí Abimael Salas sobre lo que va a venir para Santiago, que es uno de los municipios que más lluvias presentarán durante esta tormenta tropical. Y efectivamente así lo tenemos nosotros también en los radares meteorológicos, en la zona de la sierra será pues la zona de mayor afectación por la cantidad de lluvia que se va a presentar en esa zona y por supuesto también la zona urbana. Tú muy bien sabes, licenciada, que Santiago está rodeado de ríos y de arroyos y por supuesto pues de la presa de la boca también. Ahora a la una con 36, David, la lluvia empezó ya en Santiago. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde? Mira, hasta el momento se han presentado lluvias moderadas en la zona de la sierra, en la zona de la laguna, ya se presentan lluvias un poquito más intensas y pues bueno, estamos intermitente. Ahorita en estos momentos se espera que alrededor de las 4 de la tarde se empiecen a intensificar. Sabemos que viene muy fuerte el golpe de este fenómeno sobre su municipio. Santiago, ¿están preparados, alcalde? Sí, licenciada. Desde el día de ayer activamos el Comité de Contingencias del Consejo de Protección Civil. Desde la semana pasada se ha estado trabajando en los desasolves de los ríos y de los arroyos. Se han estado notificando en las zonas de riesgo donde hay algunos asentamientos para poder que la gente tenga el conocimiento que está en una zona de riesgo. Activamos los distintos albergues en los centros VIP de los Rodríguez, en el Cercado y en la Cineguilla. Y bueno, tenemos ya el plan de las restricciones viales para la preparación de los cierres que se van a tener que hacer sobre la carretera nacional en los retornos. Y también algo importante, el cierre de los paseos de ecoturismo. Y el tema de la carretera a la sierra, que únicamente vamos a estar dejando que circulen los que viven en la comunidad de la sierra, pero que la gente que viene a visitar o que viene a pasear, pues se le va a estar prohibiendo el acceso a la carretera a Laguna de Sánchez. De un punto muy importante, los retornos de la carretera nacional, David. ¿Todavía no han sido cerrados, alcalde? Y de ser así, ¿cuál es la alternativa vial para el automovilista que va para allá o viene para acá? Así es. Bueno, hasta el momento no se ha cerrado ningún retorno. Estos se van monitoreando durante la lluvia para poder hacer los cierres viales necesarios con el personal de tránsito y la Secretaría de Seguridad Pública de Santiago para poder estarlos y mantenerlos en monitoreo y vigilancia. Si se cierra algún retorno, hay puentes como el barrial, como el de la villa, que pueden hacer los retornos por la parte superior sin necesidad de meterse un retorno subterráneo, que todos están construidos sobre los arroyos de aquí, de nuestro municipio. Hay muchas cabañas allá en aquel punto de Santiago. ¿Van a desalojar ya a las personas que radican en esas comunidades, en la parte alta, o todavía no lo han hecho? Únicamente a la gente que va de visita o que va de descanso, se les está, pues, obviamente informando y se les está comentando que de preferencia no suban a la sierra. Los habitantes de ahí estamos en coordinación y en comunicación con los jueces auxiliares para ver las necesidades que se vayan presentando en la zona de la sierra. Ya hay un protocolo que tenemos definido y que tenemos a disposición, por supuesto, para llegar a zonas de difícil acceso. Y también tenemos a disposición el helicóptero de protección civil de Santiago para poder trasladarnos en caso de que la lluvia nos permita alguna zona que quede incomunicada. La zona, señor alcalde, la zona de la presa La Boca. ¿Cómo la están vigilando? ¿Qué expectativa de llenado tienen con estas lluvias que se van a sentir en las próximas horas fuertes, intensas? Pues sí, de hecho, de lo que comentaba Imael, en la zona de las sierras se esperan alrededor de 400, 500 milímetros y en la zona urbana de Santiago, donde se encuentra la presa La Boca, alrededor de 200 milímetros. Está proyectado que se llene el 100% de su capacidad con las lluvias de esta tormenta tropical, Alberto, licenciado. ¿Hay ya coordinación con el Estado e instancias como el Ejército Mexicano ante la posibilidad de que la situación amerita una acción rápida, urgente, coordinada? Sí, claro. De hecho, tenemos la coordinación con Protección Civil de Monterrey, con el director Fernando, con Protección Civil de Allende, con Protección Civil del Estado, con Erika Basos. También tuve un mensaje con el gobernador hace unos momentos que va a hacer algún recorrido por la tarde. La zona de la presa de La Boca está monitoreada a través del Centro de Inteligencia para la Vigilancia, con las cámaras apuntando para ver que todo esté en perfecto orden y que no llegue a un punto de capacidad máxima, porque esto también se tiene que coordinar con agua y drenaje con la Comisión Nacional del Agua por si es necesario que se abra alguna compuerta. Entonces, es importante estar monitoreando su almacenamiento para que tampoco se convierta en un riesgo. Estamos contentos de que se llene nuestra presa de La Boca, sin embargo, pues queremos que sea de una manera adecuada. David de la Peña Marroquín, alcalde de Santiago, para la gente que nos está escuchando y sepa con quién estamos dialogando. ¿Algún número de contacto en caso de emergencia para las siguientes horas y días? Así es. El 81-228-511-12 es el teléfono directo de la base de protección civil o al 911 a través del C5. Tenemos el enlace con el C4 para atender cualquier contingencia. La gente de Santiago, tenemos alrededor de 90 chats ciudadanos de seguridad, de los chats de vecinos en alerta, que también tenemos el personal de protección civil al pendiente para cualquier necesidad. Y yo estaré en las 24 horas trabajando, recorriendo nuestras calles y monitoreando desde el Centro de Inteligencia para la Vigilancia en nuestro municipio para que esté todo, pues obviamente, cuidado y estar al pendiente de lo que se requiera, con obras públicas, con servicios públicos, con protección civil o cualquier otra dependencia como Comisión Federal de Electricidad y Agua de Arenaje para lo que se requiera. Parte del 911, más despacito, 81-228. ¿Qué más? 81-228-511-12. Ese es el teléfono de la base de protección civil o a través de los chats de vecinos en alerta que tenemos en las 90 colonias de Santiago. 81-228-511-12. O sea, 5-11-2. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Pues no, solo pedirle a toda la gente que si no es necesario salir de su casa, que no lo hagan, que se prevengan, que se preparen, porque esperamos que esta tormenta tropical viene intensificándose y que esperemos que todos se resguarden en sus hogares. Bien, señor alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquí. Estamos en contacto, vamos a estar en un programa, en una cobertura especial desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y ahí vamos a estar dialogando con usted nuevamente, ¿le parece? Con mucho gusto, yo estaré pendiente y ya estaré en las calles trabajando para ver que todo se está haciendo correctamente. Gracias. Saludos a la familia. Vamos al corte comercial y regresamos.